El esfuerzo que hace fundamentalmente el Estado Nacional en poner en disposición de los productores, de los pequeños, de los medianos productores esta línea de crédito es porque claramente lo que queremos demostrar es que tenemos toda la intención de seguir acompañándolos en este proceso de crecimiento que están llevando adelante. Uno de los grandes temas para cualquier tipo de producción y acá específicamente la derechera y sobre todo para los actores primarios como somos los productores son las líneas de crédito. Y nosotros, bueno, damos la bienvenida que este tipo de línea de crédito y con esta tasa bonificada, bueno, permite seguramente desarrollar un montón de proyectos que los pequeños y medianos productores tenemos. Es una herramienta muy importante para el productor tambero y el sector lácteo en general porque también incluye a las PEMES lácteas y a todas las cooperativas. La primera vez en la historia que el Estado llega a tantos productores pequeños y medianos. Esta nueva línea que se está poniendo a disposición de los productores creo que va a representar un nuevo impulso para poder volver a hacer un recambio en lo que es la tecnología en los tambos. Hay un sector de la cadena que estaba reclamando compensaciones a los precios de la producción primaria. ¿Usted cree que son más efectivas las compensaciones de este tipo de políticas de líneas crediticias? En este momento hay unas buenas, digamos, señales del mercado exterior. Tenemos un mercado interno que por ahora tracciona también. Entonces no veo por qué, digamos, tiene que haber un tema de compensaciones. Simplemente la negociación directa entre productores e industrias que en este momento creo que está en un punto, digamos, de satisfacción. Yo no veo así una necesidad de, un manifiesto planteo de necesidad de compensar este costo que, bueno, se están cubriendo a lo mejor con márgenes estrechos, pero los costos se están cubriendo con los valores actuales de precios. Cuando el Ministerio está haciéndole esfuerzo de aportar una herramienta de este tipo, lo hace también en el entendimiento de que esto tiene dos partes. El productor que necesita esa herramienta y acompañamiento financiero y un gobierno nacional y un país que necesita del crecimiento del sector, fundamentalmente del crecimiento de todos ustedes.